Hola, hoy os presento el Nubia Z17 Mini, un terminal bastante potente que llamará vuestra atención por la doble lente de su cámara principal. Tiene un diseño unibody compuesto de aluminio que lo hace muy resistente y bastante agradable al tacto, con las esquinas redondeadas para que se adapte perfectamente a la palma de tu mano y además es muy llamativo a la vista. Pasemos a analizar el terminal más de cerca. En la parte inferior tiene el micrófono, el conector USB de tipo C y el altavoz, que solo suena por la parte derecha. En un lateral tiene la bandeja SIM, donde podéis introducir dos nanoSIM o bien una nanoSIM y una microSD. En el otro lateral tiene los botones de volumen y el botón de encendido, mientras que en la parte superior cuenta con el conector de los auriculares y el micrófono secundario. En la parte frontal monta una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 424 píxel por pulgada. Además cuenta con la tecnología Incel, que hace su pantalla mucho más delgada y protección Gorilla Glass contra arañazos y golpes. En la parte de abajo tiene los botones de navegación táctiles, que se usan como luz de notificación, mientras que en la parte superior tiene la cámara frontal, de 16 megapíxeles y una apertura focal de 2.0, todo ello con un gran angular de 80 grados. En la parte trasera incorpora un sensor de huellas dactilares de tercera generación con respuesta táctil integrada. Junto con el escáner encontramos la cámara principal, que cuenta con dos sensores Sony IMX258 de 13 megapíxeles, con una apertura focal de 2.2 y una lente protectora de cristal de Zafir. Además cuenta con multitud de modos dentro de la aplicación de la cámara para que pueda sacar siempre las mejores fotos. Junto a la cámara dispone del Flashden. En cuanto a su rendimiento, que es otro de los puntos a destacar además de las cámaras, tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 652 con 8 núcleos y una arquitectura de 64 bits, que es un procesador puntero dentro de la gama media y nos dará un rendimiento excelente. Además de esto, cuenta con 64 GB de almacenamiento que podrías ampliar con una microSD de hasta 200 GB y una memoria RAM de 4 GB. La batería es de 2950 mAh con un rendimiento optimizado que te proporcionará hasta dos días de uso normal según el fabricante. Por último, en el apartado de conectividad puedes encontrar Wi-Fi, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 4.2 y NFC. En lo que al sistema operativo se refiere, viene de fábrica con la versión 6.0.1 de Android con una capa de personalización del fabricante conocida como Nubia UI 4.0, que incorpora algunas novedades que os voy a enseñar ahora mismo, como podrían ser la supercaptura de pantalla, que es como si tuvieras una cámara dentro de la pantalla, la instancia dual, que te permite por ejemplo tener tu cuenta de WhatsApp personal y la del trabajo en este mismo terminal o la división de pantalla, que como su propio nombre indica, divide la pantalla en dos, pudiendo trabajar en dos áreas diferentes de trabajo. En definitiva, se trata de un terminal destacado dentro de la gama media que llamará tu atención especialmente por sus cámaras. Si tienes alguna consulta, déjala debajo de este vídeo.